El gobierno nacional se comprometió con Medellín a enviar 2.000 policiales más para cuadrantes nuevos en la ciudad, 1.000 llegarían en diciembre y en marzo los otros 1.000. Vamos a tener un incremento muy importante, cuando nosotros llegamos al gobierno tenemos 120 cuadrantes en Medellín, hoy tenemos 189. El año entrante con los nuevos 2.000 policiales se ajustarán 400 cuadrantes en todo Medellín. En particular en la Comuna 13, hoy en día tenemos 20 cuadrantes y con la nueva llegada de policías vamos a llegar a 40 cuadrantes. Las estrategias de reducción de homicidios y delitos dejan entre los buenos resultados la reducción de 39 homicidios menos en relación al mismo periodo del año anterior, solo en la Comuna 13.